Olimpica, siempre precios bajos, siempre. Corte Suprema de Justicia pidió la extradición del excongresista Aida Merlano apelando al acuerdo bolivariano suscrito en 1911. Presidente Iván Duque firmó pacto territorial del Golfo de Morrosquillos por la equidad para potenciar el desarrollo social en la región. Dos mil setecientos millones de pesos es la deuda con la que recibe la empresa prestadora del servicio de agua de Valledupar, EMDUPAR. Proponen días sin carro en Barranquilla. El senador Mauricio Gómez asegura que es la mejor manera de contribuir con el cuidado del medio ambiente y la movilidad. Contraloría departamental estudia la suspensión del gerente del hospital Cálido Barranquilla. El lunes inicia pico y placa en la vía 40 por trabajos de montaje de los palcos con motivo de los desfiles del carnaval de Barranquilla. Y en deportes, mañana bien temprano viaja Junior a Bogotá. Por la noche estará enfrentando a Santa Fe en el Campín. Dani Rosero por lesión se perderá el compromiso. Sherman Cárdenas está en la nómina de convocados. En exclusiva para CB Tendencias, anoche estuvimos con los actores en el lanzamiento de la miniserie Carmelita que se estrenó en nuestro canal regional Telecaribe. Los espero al final de la emisión con esta y otras noticias que son tendencia. Hola, buenas noches. Bienvenidos a CB Noticias. Hoy es febrero 7 de 2020. Duley, buenas noches. Buenas noches, Blanca. Para usted y para los televidentes que nos sintonizan a esta hora a través de nuestras redes sociales oficiales. Iniciamos con información porque la Corte Suprema de Justicia solicitó a Venezuela la extradición de la ex senadora Aida Merlano apelando al acuerdo bolivariano firmado en 1911. Colombia, Venezuela, Ecuador y Perú y además Bolivia hacen parte de este acuerdo. La Corte Suprema ya notificó a la Cancillería y al Ministerio de Justicia para que se inicien los trámites. Compañeras, tengan muy buenas noches. Mira, si es hoy la Corte Suprema dio a conocer que pidió en extradición a la senadora Aida Merlano. Esto apelando a lo que es el pacto bolivariano, una firma que se hizo en el año de 1911, en el cual hay cinco países. Allí está Colombia y Venezuela, lo que permitiría que la senadora venga a Colombia a pagar la condena de 15 años por la compra de voto. Pero conozcamos un poco más en qué consiste este pacto bolivariano. En total son 19 artículos que componen este pacto bolivariano que la Corte Suprema de Justicia toma para pedir en extradición a la ex senadora barranquillera Aida Merlano. Este acuerdo fue firmado el 18 de julio de 1911 en Caracas, entre los países de Ecuador, Bolivia, Perú, Colombia y Venezuela. Entre los delitos que llevan a la extradición entre ambos países está el homicidio, el robo de dinero, bienes o inmuebles. También está el fraude, estafa o engaño, falsos testimonios o declaraciones de testigos, entre otros. De esta forma, la Corte Suprema de Justicia exige que Merlano sea traída al país para que pague la condena de 15 años de cárcel por el delito de compra de votos. En otro artículo dice, si el acusado lo pidiere, el Tribunal Superior de Justicia de la Nación requerida decidirá por sí o por no si el delito por el cual se pretende entregarlo ha de ser considerado de carácter político o conexos con delito político. La Corte Suprema de Justicia ya notificó a la Cancillería y al Ministerio de Justicia colombianos para que inicien el trámite. El fiscal encargado Fabio Espitia aseguró que no se va a tomar ningún tipo de investigación contra los mencionados en la audiencia que hizo la ex senadora en el país de Venezuela. Ellos aseguran y él también hace una reiteración y es a que la senadora tuvo momentos para poder declarar pero que nunca lo hizo. Yo no podría hacer aseveraciones e interpretaciones en relación con eso. Lo único que yo puedo decir es que las afirmaciones que eventualmente se hayan dado y que se conozcan a través de medios de comunicación no tienen en principio relevancia alguna para la fiscalía salvo que ella aporte medios de convicción suficientes para que se pueda considerar que hay una noticia criminal sólida. ...de una orden de captura internacional a efectos de que Interpol pueda poner a esta persona a disposición. ¿De qué? De la justicia colombiana, pero particularmente para que cumpla una sentencia condenatoria emitida por la Corte Suprema de Justicia. Yo no tengo opinión diferente al hecho de informar, como ya lo he comentado, que ella ofreció una colaboración que al final no dio acá y que la fiscalía siempre estuvo pendiente de escucharla cuando así lo solicitó y se lo solicitó a una fiscal que llevaba casos contra no forados, o sea, los casos de personas que no tienen fuero legal o constitucional. Mira, sin duda alguna este tema ha desatado diferentes reacciones y así como lo hizo hoy también la ministra de Justicia y del Derecho aquí en el municipio de Soledad, quien en su llegada a este municipio, un evento con la alcaldía, aseguró que no era importante hablar de Aida Merlano y dijo que hasta el momento el ministerio no tenía ningún conocimiento de esta extradición. Ese tema no lo voy a hablar hoy. Al ministerio no ha llegado nada, ya se lo dije. Hoy es día para mí de júbilo de venir aquí a entregar títulos. ¿Pero cómo le parece ese tema de las clases? Yo no opino sobre cosas que pueden llegar al ministerio. Eso en su momento llegará si es que va a llegar. No hay nada que llegar. Al ministerio no hay. El tema de Aida Merlano es un tema que no vale la pena dañar este día tan importante aquí. Mire, se conoció por último que la Corte Suprema ya notificó esta medida a la Cancillería y también al Ministerio de Justicia. Lo que queda es esperar a ver cuándo sería la posible extradición de la senadora Aida Merlano al país. Recuerde que pagaría 15 años de condena por el delito de compra de votos en las pasadas elecciones aquí en la región Caribe. Esa es la información por el momento. Yo me despido. Donovan Brito informó para CB Noticias. Donovan, muchas gracias. Cambiemos un poco de tema. El presidente Iván Duque firmó hoy el Pacto Territorial del Golfo de Morrosquillo por la equidad, la legalidad y también el emprendimiento. Esa firma de ULES se llevó a cabo en el municipio de Coveñas y varios municipios de Sucre y Córdoba serán los beneficiados. María José Martínez tiene todos los detalles. Buenas noches. ¿Cuáles fueron principalmente los puntos de este pacto, María José? Buenas noches. Uno de los principales puntos que aborda este pacto es el fortalecimiento de la sede del SENA, la construcción y dotación de la estación de bomberos, el acueducto regional y vías terciarias, entre otros temas que también traerán desarrollo a esta región. Desde el Gobierno Nacional, en el Plan de Desarrollo 2018-2020, se creó un Pacto por Colombia, Pacto por la Equidad, con el fin de potenciar el desarrollo en las regiones de Colombia. En este caso, en el Pacto Territorial Golfo de Morrosquillo, la Nación, los departamentos de Córdoba y Sucre, junto con otros ocho municipios signatarios, lograron articular las políticas, los planes y programas orientados a fortalecer el desarrollo económico, social y ambiental, para de esta manera convertir la región en el destino turístico de primer nivel en Colombia. Esta región y estos ocho municipios tienen sus necesidades particulares, es cierto, pero también debemos pensar en un megacolegio o en un par de megacolegios que puedan permitirle a los estudiantes tener esa jornada única con una oferta variada, curricular, donde vaya de la mano con la formación cultural, tecnológica y de servicios. Aquí hay muchas necesidades, las vías terciarias son muy importantes para los municipios del Golfo, pero también la conexión estratégica con las dos capitales y por supuesto de llegar la solución aeroportuaria como la vemos, ahí debemos darle a esa solución el acompañamiento de las vías de primer nivel que se merece esta región. Este pacto permitirá el desarrollo y avance en temas de interés ciudadano como lo son la construcción de un hospital regional, el acueducto, un parque lineal malecón, la mitigación de la erosión costera, infraestructura de vías terciarias y la construcción de la marina, entre otros temas. El Golfo de Morrosquillo ha tenido un gran anhelo y es poder tener un centro de convenciones donde puedan llegar aquí ofertas, donde podamos tener certámenes culturales, donde podamos tener distintas expresiones, donde haya encuentros corporativos. Y así como lo hemos hecho con la caja de cristal en la ciudad de Barranquilla, necesitamos que Fontur se ponga en la tarea de darle ese centro de convenciones al Golfo. El presidente Iván Duque también habló sobre la importancia del acueducto y de los servicios públicos, lo que traerá desarrollo sobre todo al sector turístico. Este momento es el inicio de un cambio en el Golfo de Morrosquillo, por eso el presidente dijo que hará especial seguimiento a este pacto. Para los ciudadanos interesados en hacer parte de esta institución y en estos cursos que ofrece la Armada Nacional, las inscripciones estarán abiertas hasta este 14 de febrero. Y pueden visitar las páginas www.astemarino.armada.mil.co y visitarlos a través de sus redes sociales en Twitter y en Facebook como Astemarino. Esta es toda la información del Departamento de Sucre María José Martínez con la cámara de Mauricio Velázquez. Muchas gracias María José. En el mes de marzo los habitantes de San Zenón en el Magdalena volverán a elegir alcalde y a los concejales del municipio. Esto luego de que el pasado 27 de octubre en una turba se quemara en materia electoral. Blanca, las autoridades electorales aprobaron la utilización de dispositivos biométricos en el 100% de los puestos de votación para brindar garantías de transparencia en el certamen electoral. El pasado 27 de octubre una turba se tomó la sede de la registraduría en el casco urbano de San Zenón, sur del Magdalena. Sustrajo y quemó el material electoral y partes de la sede de la institución. Las autoridades electorales determinaron que había que repetir las elecciones para alcaldía y consejo. Elecciones que esperamos se desarrollen en el mejor ambiente de tranquilidad para que la democracia se abra camino. Una de las determinaciones tomadas por las autoridades electorales a fin de garantizar el normal desarrollo de las elecciones es que el próximo 29 de marzo habrá prueba biométrica para todos los sufragantes. Se designará un registrador especial para el municipio de San Zenón y todo el equipo técnico y logístico de la registraduría se desplazará a este municipio en cabeza de los dos delegados departamentales. Como una medida de transparencia, protección y a solicitud del gobernador, se acepta la biometría mesa a mesa en el municipio de San Zenón. De igual manera se han tomado las medidas para que las elecciones transcurran en completa normalidad. Vamos a estar acompañando a todos los ciudadanos de San Zenón para que puedan ir en paz y armonía a ejercer su derecho constitucional al voto y cuenten con su Policía Nacional y su Departamento de Policía Magdalena que somos los garantes para que puedan desarrollar sus actividades en paz y armonía. San Zenón tiene un potencial de 8.052 votantes, de los cuales 4.367 son hombres y 3.685 mujeres. La ministra de Minas María Fernanda Suárez anunció la firma de un contrato entre la empresa Shell y Ecopetrol para que se encarguen de las operaciones costa afuera que beneficiarán al departamento. Durante la visita de la funcionaria a la gobernación fueron revisadas las viviendas con necesidades de electrificación rural. Para ello se acordaron mesas de trabajo que permitan dar solución a las cerca de 5.000 casas que lo requieren. La funcionaria resaltó el compromiso de la administración con la sostenibilidad y el potencial que posee en materia energética. Eso va a significar que va a empezar a hacer actividad en el año 2021 y el Atlántico tiene la oportunidad de convertirse en ese centro, en ese hub para poder tener todos los servicios que requiere la operación costa afuera. Adicional a eso, estamos viendo las grandes oportunidades que tiene el departamento del Atlántico en las nuevas energías, en la energía renovable como energía solar y energía del viento. Así que vamos a trabajar en desarrollar proyectos que el sector privado va a construir como granjas solares o parques eólicos para que se hagan acá en el departamento. Y a pocos días de su posesión como gerente de M-Dupar, Rafael Maestre recibe la empresa prestadora del servicio de agua potable y alcantarillado en el Cesar, con una deuda de 2.700 millones de pesos por personal de planta y una cartera a recuperar por servicio prestado que supera los 71.128 millones de pesos. El nuevo gerente de la empresa de servicios públicos Acueducto y Alcantarillado de Valledupar, en Dupar, Rafael Nicolás Maestre, posesionado en esta nueva administración, manifestó que el pasivo de la entidad se incrementó de manera significativa con una deuda superior a los 19.900 millones de pesos, de acuerdo a un análisis financiero realizado a la vigencia de 2019. Adicional a la problemática en la prestación del servicio de agua potable, exceso de personal y evaluación en los procesos de contratación con otras entidades. Sentencias judiciales por pagar, terceros y pagos a nóminas son los que hacen parte de esta cifra a la que se enfrentará la nueva dirección de Endupar en este nuevo periodo. Adicional a acreedores que, según el gerente maestre, tienen sus cuentas legalmente erradicadas. Ya comenzamos a normalizar, ya pagamos primas, ya una vez lo tengan normalizado, entramos a plantear un plan de pago a acreedores a fin de normalizar la empresa de servicios públicos de los vallenatos. La defraudación de fluidos, pérdidas comerciales y técnicas y el no pago de las tasas tributarias por sobretasa ambiental a la Corporación Autónoma Regional del Cesar, Corpo Cesar, entre otros factores le generan un daño a la entidad prestadora del servicio público de agua y alcantarillado de Valle Dupar. Afirma su gerente que Endupar objetivamente debe comenzar a reducir costos en cada uno de sus ejes. El tema de las invasiones y de las conexiones fraudulentas nos pega mucho porque descompensan el sistema y no le permiten a las personas que están legalmente suscritas como usuario gozar muy bien de su servicio. Estamos trabajando con la división de pérdidas a fin de normalizar a aquel usuario que tenga la voluntad y cancelar el contrato de condiciones uniformes a aquellos usuarios que se han conectado de manera irregular y que vienen haciendo mal uso de los servicios de acueducto y alcantarillado. Desde un punto general el principal reto será estabilizar financieramente a la empresa pública más importante de Valle Dupar, empezando por trabajar en la recuperación de la deuda por servicio prestado que supera los 71.128 millones. En un 62% se han incrementado los casos de dengue en Barranquilla, lo que la convierte en una de las ciudades de la región Caribe después de Montería con el mayor número de personas infectadas con el virus en ese último mes. Según el secretario de Salud del distrito en Barranquilla, el incremento de los casos de dengue en esta ciudad obedece a un pico epidemiológico en todo el país. Si bien el 25% de esos casos han sido buscados por la Secretaría y han sido diagnosticados porque vamos a las casas a buscar los casos, lo que es claro es que tenemos más dengue en la ciudad. Según Moscoso, el ganarle la batalla a la propagación de este virus es asunto de todos. No es solamente políticas distritales. Hoy cada vez que tenemos una información de dengue vamos a las casas, miramos la casa, vamos a las zonas aledañas, hacemos bloqueos epidemiológicos, si tenemos febriles los encontramos, los diagnosticamos, si tenemos una persona enferma la mandamos a la red, se hospitaliza y nos ha ido bien porque afortunadamente no hemos tenido ningún deceso. El secretario de Salud entregó las estadísticas de las personas reportadas con dengue. Hemos tenido más de 300 personas hospitalizadas por causa de dengue y hemos tenido más de 18 personas en unidades de cuidado intensivo. La gran mayoría de nuestros jóvenes, entre 5 y 18 años, y son usuarios de dónde, de toda Barranquilla. La mitad en el contributivo y la mitad en el subsidiado, en regímenes de excepción. Dos localidades principalmente, metropolitana y suroccidental. El secretario de Salud insistió una vez más en que las casas no deben tener aguas estancadas. Aclaró que los depósitos de agua se deben tener cubiertos y lavarlos cada ocho días. Preste mucha atención a esta noticia porque la CRA emitió una alerta por incendios en sequía en el departamento del Atlántico. Febrero es uno de los meses más secos del año en la región Caribe y Andina. Los municipios del sur del departamento son más susceptibles a este fenómeno. Ante la fuerte temporada seca, la Corporación Autónoma Regional emitirá dentro de unos días una alerta debido a que en zonas del Atlántico se han registrado incendios en la cobertura vegetal. Ya hemos tenido algunos incendios de cobertura vegetal, ya hemos presentado algunas situaciones. Ya nos estamos enfrentando al tema de la sequía, el llamado y la alerta es para los municipios principalmente del sur, estamos hablando de Manatí, Candelaria, Santa Lucía, igualmente el tema de Repelón. Los municipios más amenazados por posibles incendios forestales son Campo de la Cruz, Santa Lucía, Manatí, Candelaria, Puerto Colombia, Soledad y Malambo. Principalmente porque esta es la temporada que la gente quema las rosas, realiza las quemas de las rosas para sembrar o para preparar sus cultivos. Entonces digamos que hay que ser muy cuidadosos con ese tema porque la brisa está muy presente durante estos días y eso aunado a la temporada de sequía, pues digamos que todo perfecta, las condiciones están perfectas y dadas para que se presenten incendios. La SEREA invita a los alcaldes del departamento a tener activos los comités locales de prevención y atención de riesgos. Y el alcalde de Soledad, Rodolfo Cross, firmó el convenio para iniciar la titulación de predios de las familias que son propietarios de los inmuebles y que no los poseen. Por lo menos 20 mil soledeños contarán con el título de propiedad de sus viviendas. La titulación va a tener varias etapas. Como lo comenté hace algún momento, vamos a comenzar por aquellos barrios que ya estén debidamente legalizados, que no tengan ningún tipo de problema con la legalización, que sean barrios normalizados. Vamos a comenzar con esos 10 barrios a entregar títulos de propiedad a las personas que hoy únicamente son poseedoras de inmuebles. Posteriormente, cuando hayamos terminado estos 10 barrios iniciales, pues por supuesto que acudiremos a otros barrios en donde muy seguramente habrá que llegar a algún tipo de acuerdos con los propietarios de esos terrenos o en su defecto llegar a algún tipo de conciliación en la eventualidad de que exista algún tipo de proceso judicial en curso. 7.50 minutos, continuamos con más información. Un contundente golpe propinó la Policía Nacional a las bandas dedicadas al homicidio en Maicao en una operación de contención. Cuatro personas fueron capturadas con material de guerra en este municipio. Este operativo fue desarrollado a través de diligencia judicial de allanamiento y registro en una vivienda donde fueron capturados Hernández Jesús Jiménez, de 38 años de edad, desmovilizado del distinto bloque Tairona de las AUC, quien presentaba anotaciones judiciales por los delitos de homicidio, fabricación, tráfico, portes de armas de fuego y amenazas. A quienes le incautaron una pistola marca Glock calibre 9 milímetros, un revólver calibre 38, una granada de fragmentación tipo IM-26, cuatro proveedores para fusil A-47, dos proveedores y 25 cartuchos para pistola, un uniforme de uso restringido de las fuerzas militares. Entre ellas un colombiano, tres ciudadanos venezolanos. Esta persona de nacionalidad colombiana es un exmovilizado del bloque Tairona. Según la obra de inteligencia, estas personas presuntamente serían los responsables de cometer homicidios y cobrar extorsiones en este sector fronterizo. De aquellas personas que no accedieron a estas presiones extorsivas. Las personas capturadas y elementos incautados son dejados a disposición de la Fiscalía en turno Uri del municipio de Maicao por el delito de fabricación, tráfico, portes de armas de fuego, de uso privativo de las fuerzas militares. Y la Policía del Atlántico viene realizando controles en el departamento para hacerle frente al fenómeno de la FIGE-ABI-GEATO, problemática denunciada principalmente por los pequeños ganaderos. En los operativos, las autoridades han incautado 350 kilos de ganado y capturado a bandas dedicadas a cometer ese flagelo. En los operativos para controlar el abigeato en el Atlántico, las autoridades están incautando diariamente entre 70 a 80 cabezas de ganado que son movilizadas sin la documentación exigida. Asimismo, están realizando visitas en los expendios de carne para verificar su procedencia. Hemos incautado más de 250 kilos de carne en los últimos 15 días. Entonces, pues el trabajo se hace. Requerimos que haya una actividad conjunta con los tenedores del ganado para que también haya un control dentro de las fincas. Nosotros estamos haciendo un control sobre todos los ejes viales terciarios. Y pues hay una parte que ya es privada dentro de los predios que también requerimos que los propietarios nos ayuden a cuidar este ganado. Con los operativos, la policía en el Atlántico ha capturado en lo que va de 2020 a cinco personas pertenecientes a la banda Los X, dedicada al robo de ganado mediante la modalidad del carneo. Ellos hacían parte, ellos al parecer venían de... no, ellos trabajaban aquí en la zona urbana, en Malambo, pero el factor donde ellos delinquían era por Palmar de la Cruz, Palmar de Varela y Campo de la Cruz, allá era donde ellos hacían los hurtos. Le hacen un llamado a los dueños de ganado para que no dejen las reces en las vías. Seguimos con noticias de la región a través de operativos de control a los establecimientos de apuestas en el distrito de Rihuacha, en La Guajira. Seis hombres fueron capturados por esa práctica ilegal. La captura se dio en un establecimiento de apuestas en el distrito de Rihuacha, los cuales no cuentan con la documentación requerida para desempeñar esta actividad. Según inteligencia policial, estos lugares son manejados por grupos delincuenciales. Este asentamiento de apuesta contaba con la recaudación de 30 a 40 millones de pesos diarios. Los seis capturados fueron dejados a disposición de las autoridades competentes para que respondan por este hecho. Asimismo, fueron incautados 164 dispositivos electrónicos. Las autoridades continuarán con estas actividades de control para la seguridad de los habitantes de la capital del departamento de La Guajira. Esta tarde, la ministra de Justicia, Margarita Cabello, el alcalde de Barranquilla, Jaime Pumarejo, y el secretario de Gobierno del distrito, Clemente Fajardo, firmaron el acta de inicio para la construcción de alojamientos temporales en la cárcel El Bosque. Con la construcción de estos alojamientos se busca, en parte, dar solución al problema de hacinamiento en este centro carcelario y reducir los problemas de seguridad en Barranquilla. En total son 510 cupos, 3 pabellones y 11 celdas. La cárcel del Bosque tiene un hacinamiento de un 160%. Desde que se inauguró, no se había hecho remodelación a esta cárcel ubicada en el suroccidente de la ciudad de Barranquilla. Hacía muchísimos años no se modificaba o se pensaba en modificar la problemática de hacinamiento en nuestro país. Y saber que este es el primer pequeño gran paso para solucionar la problemática de hacinamiento. No solo con visión hacia la ciudadanía, sino también con visión hacia el propio privado de la libertad, hacia los propios guardianes, hacia el propio equipo administrativo que trabaja. No tendríamos por qué celebrarla. Bien, en Barranquilla fue planteada la iniciativa del Día Sin Carro, como ya se ha hecho en otras ciudades del país. Elsie, ¿de quién es esta iniciativa y cómo sería? Buenas noches. Compañeras televidentes, muy buenas noches. Bueno, la iniciativa es del senador Mauricio Gómez, quien considera que Barranquilla está preparada para tener un día sin carro, tal como ocurre en otras ciudades del país como Bogotá, Medellín, Santa Marta o Montería. Explicó que la estructuración de la propuesta está en manos del alcalde Jaime Pumarejo y de su equipo de trabajo. La propuesta del senador Mauricio Gómez de implementar el Día Sin Carro en Barranquilla busca contribuir con una ciudad más amigable con el medio ambiente y disminuir la congestión vehicular. Yo le lanzo esta iniciativa al alcalde y él tendrá con su equipo técnico, con su gabinete, que estructurarla, que estudiarla y que ponerla en práctica. Nosotros, por supuesto, haremos parte de la mesa si nos convocan, pero yo lo que tengo claro es que si Montería pudo, si Bogotá puede y si Santa Marta pudo, Barranquilla también puede. Tenemos más de 16.000 taxis en la ciudad listos para prestar un buen servicio y, por supuesto, el tema de caminar, de montar bicicleta, de salir en patines. El parlamentario afirmó que la propuesta permitirá reducir los niveles de contaminación, como ha ocurrido en otras ciudades del país, donde se ha puesto en marcha la medida. En Santa Marta los niveles de contaminación del aire bajaron en un 60%, en Bogotá un 44%, en Medellín un 48%, con que bajen un 10% ya valió la pena. Yo creo que aquí hay que trabajar sobre estos temas, son temas que están en todo el mundo dando de qué hablar. Ahora la pelota la tiene la administración distrital, que estudiará la propuesta, ya que debe escuchar a los ciudadanos, analizar la cobertura del transporte y el impacto que tiene en el comercio. El senador manifestó que su propuesta iría de la mano con la meta del alcalde Jaime de Pumarejo, de convertir a Barranquilla en una biodiversidad. Nosotros consultamos la opinión de los ciudadanos y la mayoría acoge con optimismo la medida. Sí, me parece buena medida, para limpiar la atmósfera, el ambiente un poco y que la gente se ejercite en bicicleta, caminando. Esperemos que dé buenos resultados, al principio la gente no lo va a aceptar, pero ya después, más adelante, terminaremos aceptando. Muy bien, muy bien, ya se ha visto en otras ciudades y me parece muy bien, y más por la contaminación que hay aquí en Barranquilla. Pues para nosotros nos perjudica, no soy de acuerdo con eso. Porque los turistas y todos los que nos compran sombreros y todo, entonces, imagínense, ¿cómo van a hacer para comprar los sombreros? Porque la mayoría de la gente transita en su carro. Está bien para que no haya tanta trancón y se pueda movilizar uno bien en la ciudad. Bueno, hay que ver la participación de la gente, porque es muy gracia eso, pero para mí sería bueno. Hay que cuidar el ambiente y podemos trasladarlo de otra manera, mientras promocionamos vida activa, salud y un poco de bienestar para el medio ambiente. Aclaró que inicialmente se haría una prueba piloto que sería institucionalizada dependiendo del éxito que tenga. De esta manera se abre el debate en la ciudad. Esta es toda la información desde el norte de la capital del Atlántico. Continúen ustedes con más en estudio. Gracias, Elsie. Mucha atención que la Corte Constitucional acaba de tumbar una norma que obligaba a los dueños de los vehículos a responder solidariamente por infracciones de tránsito. Desde ahora, Duley, se debe demostrar quién conducía el carro para poder emitir la sanción. En Barranquilla, el gremio de los taxistas celebra la medida. La Corte Constitucional acaba de propinarle un duro golpe al sistema de fotomultas en el país. De ahora en adelante, la multa debe ser cancelada por el conductor del vehículo y no por el propietario. Este fallo implica directamente o en buen porcentaje al gremio del taxismo a nivel nacional. ¿El por qué? Cuando un taxista hace el comparendo o comete una falta y una fotomulta lo captura cometiendo esa falta, el comparendo va directamente para el dueño del vehículo, cosa que es inadmisible, porque quien va conduciendo no es el propietario del vehículo tipo taxi, sino el taxista. En Barranquilla, actualmente existen 46 puntos de fiscalización del transporte o cámaras fijas. Estas sí están reguladas por el Ministerio de Transporte. Hay que tener mucho cuidado con eso y asesorarse y tomar precaución en leer bien la normatividad y leer bien la ley sobre estas cosas. Consultamos la opinión de los taxistas frente a la decisión de la Corte Constitucional. Pues sí sería bueno, sí es cierto, porque ellos son los que van manejando y son los que tienen que hacer el comparendo, no al dueño del carro, que no es el que maneja. Para el dueño del carro mía, para uno con qué va a pagar, el dueño del carro, que tiene carro, y yo el carro era mío y yo pagaba. Muchas veces la persona que el dueño del vehículo no tiene el vehículo, lo tiene otra persona. Que así debía ser. ¿Por qué? Porque el que maneja es el que tiene la responsabilidad, no es el dueño del carro. En Barranquilla, al igual que en el resto del todo el país, está prohibido el comparendo que es interpuesto por una cámara móvil. Este tipo de impuestos no está avalado en el país. Y la Terminal de Transportes de Cartagena anunció que en la temporada entre diciembre y enero se movilizaron más de 860 mil pasajeros, logrando un incremento del 20%. La alta temporada para la Terminal de Transportes de Cartagena fue todo un éxito. Fueron 83 mil 500 despachos, los que se utilizaron para movilizar 860 mil pasajeros en la temporada alta del pasado mes de diciembre y el mes de enero del presente año. Según la directiva de la Terminal, se esperaba un aumento del 2% y el incremento superó el 20%. Nosotros estábamos esperando menos, la expectativa se esperaba que fuera en un 2% y te estoy manifestando que nos fuimos y movilizamos un promedio del 20% más de pasajeros y con el mismo número de despachos. Quiere decir que hicimos que los buses se fueran full de pasajeros y la verdad es que podemos darle a la ciudadanía un exitoso parte. El llamado es para la ciudadanía que siga utilizando las terminales de transporte en todo el país y no utilizar ningún tipo de transporte que no esté autorizado. Hernando Vega, se ve noticias. Gracias Hernando y el Carnaval 2020 se goza con los clientes fieles de Supergiros. Participa por boletas para vivir el carnaval en la vía 40. ¿Cómo? Fidelízate con Supergiros. Registra tus transacciones si gana. Aplica términos y condiciones, vigilado y controlado MinTIC. Consulta en www.supergirosatlantico.com.co Muy bien, son las 8 de la noche, 2 minutos y mucha atención porque el general Mariano Botero, comandante de la Regional 8 y sus guardaespaldas se enfrentaron a disparos con tres presuntos ladrones quienes al parecer atracaban un bus de la empresa Cotranza que se movilizaba por la vía Circunvalar a la altura de Las Cayenas en el sur de Barranquilla. El general y su cuerpo de seguridad coincidencialmente pasaban en ese momento por el lugar cuando reaccionaron ante el ilícito que era cometido. Policías del cuadrante se sumaron al operativo para la captura de los delincuentes. Uno de los supuestos delincuentes resultó herido y fue llevado al Hospital General de Barranquilla mientras que los otros dos fueron llevados a la URI de la Fiscalía. 8-3 minutos, momento de hacer una primera pausa en CB Noticias. Al regreso más información. En tu éxito hasta 30% de descuento pagando con tu tarjeta éxito en referencias seleccionadas de aires acondicionado, LG, Samsung y Mave. Válido del 7 al 9 de febrero. Aplican condiciones y restricciones. La Universidad Simón Bolívar Una institución con acreditación de alta calidad Otorgada por el Ministerio de Educación Nacional Resolución 23095 Un reconocimiento a nuestro compromiso con la calidad Universidad Simón Bolívar Tu universidad Simón Bolívar, tu universidad Sujeta a inspección y vigilancia por el Ministerio de Educación Nacional En el Banco Agrario estamos invirtiendo en tecnología móvil para llegar a las fincas trabajando de la mano de un campo que produce emprende transforma y exporta para proyectarse al mundo Banco Agrario de Colombia Para que lo viva la gente Estamos de vuelta con Noticiero CB Noticias Me suena Gracias por seguir con nosotros Barranquillero Diviértete en casa de otra manera con televisión satelital e internet inalámbrico ¿Qué esperas? Llama a Numeral 400 y disfruta todo el ultra entretenimiento que claro tiene para ti El alcalde de Barranquilla Jaime Pumarejo manifestó su satisfacción luego de conocer que existen seis interesados precalificados para operar el servicio de energía eléctrica para la zona correspondiente a Barranquilla Durante el encuentro también se abordaron temas como la normalización en barrios de la ciudad que en total serían unas 22 mil viviendas aproximadamente las beneficiadas Al tiempo se hizo una mención del respaldo del gobierno nacional para tener el 100% de conexiones normalizadas en los barrios de Barranquilla El alcalde también mencionó la iniciativa que busca crear una empresa de generación eléctrica de energías renovables principalmente solar y eólica Hablamos de la necesidad de contar con el acompañamiento de la alcaldía de la ciudad en este proceso de acoger y de acompañar al nuevo operador cuando este sea definido pues para que esa transición hacia el cambio en el servicio de energía eléctrica de la costa caribe pues también sea lo más pronto y lo más suave posible Y mucha atención desde este lunes empieza el pico y placa en la vía 40 aquí en la ciudad de Barranquilla La medida es tomada por la Secretaría de Movilidad para iniciar el montaje de los palcos como motivo de los desfiles de carnaval Precé mucha atención a esta información Desde la Secretaría de Tránsito se informó que desde el lunes 10 de febrero los vehículos particulares que circulen por la vía 40 se regirán por un pico y placa Esta medida se implementará en el horario comprendido entre las 7 y 30 de la mañana y hasta las 9 de la mañana y desde las 5 y 30 de la tarde hasta las 7 y 30 pm Esta medida es adoptada por el distrito con el fin de evitar los represamientos vehiculares por el montaje de los palcos carnavaleros Vemos que con esta medida sacaremos de circulación 1.600 vehículos aproximadamente lo que equivale a un 40% de la flota que transita por esta importante arteria Los conductores que no cumplan con la norma de pico y placa tendrán que meterse la mano al drill La sanción será de 15 salarios mínimos legales mensuales vigentes por eso la recomendación es una sola vamos a atender todas estas medidas de pico y placa que se han establecido para esta importante arteria de la ciudad Durante los días de cierre, al igual que los años anteriores, habrá señalizaciones para evitar accidentes viales La Contraloría del Atlántico analizará una serie de documentos solicitados en el Hospital Cari de Barranquilla para establecer si hay razones para suspender al gerente del centro asistencial Ulay Beltrán Semanalmente el ente de control está realizando visitas a las instalaciones de ese hospital El Contralor del Atlántico manifestó que el jueves el grupo GRI del ente de control visitó el hospital Cari de Barranquilla para solicitar la documentación relacionada con el contrato de constitución de la fiducia con el operador y determinar si hay razones para suspender al gerente del centro asistencial como fue solicitado en días pasados por la asamblea del departamento El Contralor departamental explicó que la suspensión del cargo a un funcionario público es una figura propia del ente de control La Constitución Nacional en su artículo 268 establece esa facultad del organismo de control de suspender en aquellos cargos dentro de los cuales se esté adelantando una investigación bien sea de carácter fiscal, penal o disciplinaria y que pues obviamente el Contralor advierta de que la permanencia en el cargo de esa persona de ese que está siendo sujeto de la investigación pueda obstaculizar la misma Recientemente la Contraloría General de la República le abrió un proceso sancionatorio al gerente del centro asistencial Ulay Beltrán por no entregar la documentación relacionada con la contratación directa a un operador En noticias internacionales optimistas frente a las conversaciones entre Guaidó y Donald Trump se encuentran los venezolanos que dejaron su país por la crisis Sostienen que la dictadura los dejó en la calle y sin familia Teresa es docente de una universidad pública en Maracaibo, Venezuela y madre de dos jóvenes arquitectos Salir de su país fue una decisión dura Me tocó venirme para acá, dejar mi país y mi profesión y mi trabajo allá para poder venir a trabajar aquí de vendedora de tinto En el Paseo Bolívar del centro de Barranquilla se gana la vida vendiendo café Si el presidente Donald Trump logra ayudar al gobierno de Venezuela ¿Tú regresas a tu casa? Sí, regresaría a mi casa, a mi país, porque ese es mi anhelo Me anhelo estar allá en mi país Así como Teresa, hay muchas más historias de venezolanos que dejaron su país por la crisis Hoy amanecieron optimistas frente a la gestión que realiza Guaidó con diferentes gobiernos Necesitamos mucha ayuda, como aquí en Colombia y en otros países hay muchos venezolanos que necesitamos ayuda del presidente Trump Sin embargo, hay quienes han perdido la fe en las buenas intenciones y creen que la cruda realidad será tratar de sobrevivir con lo que queda Sinceramente ya no se le cree nada a ninguno de los dos Ni a Guaidó, ni a Donald Trump, ni a nada Ya no le creo Sobre el paseo Bolívar de Barranquilla se pelean los clientes para venderles un vaso de café Se gana la vida trabajando de sol a sol, pero con la viva esperanza de regresar algún día a su casa Están expectantes de lo que pueda hacer Guaidó y de la ayuda que prometió el presidente Trump El presidente Iván Duque anunció a Fernando Ruiz Gómez como nuevo ministro de Salud Ruiz Gómez, quien asumirá el cargo tras la renuncia del ex ministro de Salud Juan Pablo Uribe Es médico cirujano de la Universidad Javeriana con un máster en salud pública El funcionario ya había estado en esa cartera en 2013 en el gobierno de Juan Manuel Santos en donde tuvo que enfrentarse a enfermedades como el chikungunya y también el zika Iván Duque hizo un segundo cambio de su gabinete y nombró al economista Rodolfo Enrique Sea quien es el actual presidente de la fiduciaria de desarrollo agropecuario como nuevo ministro de Agricultura y Desarrollo Rural Y estrena televisor, computador, smartphone y mucho más en la feria Tecnoclaro Llévanos a cuotas en tu factura y sin tarjeta de crédito Ven al centro comercial Molplaza, Buenavista, del 6 al 19 de febrero Hacemos una pausa y regresamos con toda la información del deporte y por supuesto tendencias Modas, quinceñeros, baby showers En Con Barranquilla tenemos lo necesario para que celebres con nosotros tu gran día Catering, decoración, animación, nuevos y modernos espacios para una celebración inolvidable Eventos con Barranquilla, más cerca de nuestros afiliados El regreso al colegio es con hardware y servicios y Dell, tu mejor opción en tecnología Ven por tu equipo Dell, Inspiron o Bostro para tu hogar o empresa Somos partner y centro de servicios de la marca Dell Búscanos en Parque Central, locales 96, 131 y 161 La Universidad Simón Bolívar, una institución con acreditación de alta calidad Otorgada por el Ministerio de Educación Nacional Simón Bolívar, tu universidad Sujeta a inspección y vigilancia por el Ministerio de Educación Nacional Cambie su vida en Cartagena, Hotel Costa del Sol y Centro de Convenciones Una experiencia placentera e inolvidable Habitaciones con vista al mar, salones para eventos, restaurante, piscinas Ubicado frente al mar en Boca Grande Hotel Costa del Sol y Centro de Convenciones Machine Shop Colombia, reconstructora de motores Ofrecemos rectificación de motores diésel y a gasolina Reconstrucciones navales y para minería Metalización en frío Tornos portátiles Soldaduras especiales Mantenimiento industrial Machine Shop Colombia Ingenieros especializados con más de 40 años de experiencia No tengo la fórmula mágica para hacerte perder peso en un solo día Pero sí cuento con los métodos de lograrlo De una manera segura, eficiente y permanente Consultame, soy el Dr. Salman Javid, déjame ayudar Modas, quinceñeros, baby showers En Con Barranquilla tenemos lo necesario para que celebres con nosotros tu gran día Catering, decoración, animación, nuevos y modernos espacios para una celebración inolvidable Eventos Con Barranquilla, más cerca de nuestros afiliados Ocho de la noche, quince minutos Llegan los deportes a CB Noticias Mañana bien temprano viaja Junior a Bogotá Y por la noche estará enfrentando a Santa Fe Seleccionó Dani Rosero y no viaja Jefferson Gómez lo va a reemplazar Y en la nómina de convocados se encuentra el volante Sherman Cárdenas Junior de Barranquilla quiere seguir consolidándose como un equipo fuerte en la liga Mientras que Santa Fe no pasa por su mejor momento Pues no sé, no sé qué piensa hacer el profe Pero sabemos que Santa Fe es un buen rival Que son intensos, que tienen bien la pelota Entonces esperemos a ver qué está pensando el profe para ese partido Cualquiera que esté, sea yo, sea Didi, Erlar, Riguita, James, el que juegue ahí, Sergio Siento que se puede acomodar muy bien con cualquier compañero Entonces en ese sentido no tenemos problema nosotros El cuadro rojiblanco estará enfrentando a viejos conocidos como Fabián Zambuesa y Joandri Orozco Y en torno al torneo preolímpico Colombia tiene todavía posibilidad de avanzar a los olímpicos de Tokio El día domingo estará enfrentando a Uruguay a partir de las 6 de la tarde Solo espera que Brasil no pueda vencer a la selección de Argentina El capitán de la selección Colombia Sub-23, Eduard Atuesta Se mostró triste tras la derrota ante la selección argentina Sin embargo, resaltó que el equipo no se rinde y que eran con todo ante Uruguay en la última fecha Tuvimos las oportunidades para revertir ese 2-0, después ese 2-1 Pero bueno, nos queda una final el domingo que tenemos que afrontarla como final Y tener fe en que se dé un resultado que no es que sea descabellado Es muy probable que se dé, entonces esperamos que tengamos un gran resultado el domingo Y que en el segundo partido se termine de dar todo para que vayamos El seleccionador tricolor Arturo Reyes no pierde la esperanza en sus dirigidos Y su principal objetivo es llegar a concretar un equipo sólido En el partido anterior como en este estamos priorizando el ser organizados Nosotros tenemos que tener claridad qué clase de selección tenemos Y después de que tengamos claro qué clase de selección De ahí en adelante podemos planificar los juegos La intención siempre ha sido poder tener solidez, tener un equipo compacto Este domingo la selección Colombia Sub-23 se enfrentará ante su similar Uruguay Con obligación de ganar, pero dependiendo del resultado del encuentro entre Argentina y Brasil El pegador colombiano Robert Barrera es favorito para imponerse esta noche En el título Mundial Mosca Interino de la AMB Estará enfrentando al panameño Luis Concepción Robert Barrera de 28 años, nacido en San José de Canalete, Córdoba Puede hacer historia esta noche si vencen el Coliseo Deportivo Arena Roberto Durán de Panamá Al local Luis Nica Concepción en disputa del cetro iterino Peso Mosca de la Asociación Mundial de Boxeo El boxeador cordobés tiene un registro de 23 victorias, 13 de ellas antes del límite Dos derrotas, una por knockout Esta será su segunda pelea por un cetro del mundo luego de haberlo perdido el 23 de julio del 2017 Al caer en Japón por vía knockout técnico en el noveno asalto Frente al nipón Rio Chitaguchi por el cinturón mini Mosca AMB Por su parte Luis Concepción de 34 años tiene un récord de 38 victorias y 8 derrotas Esta será la segunda vez que el nicaragüense se enfrenta ante un cordobés Ya lo hizo con Anuar Salas al que meció por knockout técnico en el sexto asalto Por el título de plata del peso mosca interino del Consejo Mundial de Boxeo El 20 de abril del 2013 en el mismo Arena Roberto Durán Y es viernes de precarnaval, ideal para ver hechos curiosos del deporte en la presente semana Luego de la espectacular presentación de Shakira en el Super Bowl Ahora está la fiebre del Champeta Challenge Es fiebre también en Barranquilla Y el goleador de Junior Miguel Ángel Borja aceptó el reto Con la niña Miranda Torres, la reina del carnaval de los niños Anda ¿Qué tal? ¿Y cuándo viene la Champeta Challenge? Ajá, blanca ¿Mierda? ¿Tiene swing? Tengo los dos pies izquierdos ¿Mierda? Puro sabor caribeño Champeta Challenge Borja y Miranda Qué bien, ¿ah? Miren lo que le pasa a Maradona Empató, es técnico de gimnasia Le preguntan, ¿y qué pasa? Diego Diego, te preguntan ¿Qué pasó? Diego Diego, habla Diego, no Se le fue el quehacen Diego, Diego Maradona Se apoyó en el cántico Sí, sí, sí Feliz cumpleaños Cumpleaños esta semana de Cristiano Ronaldo Y su esposa Georgina le regaló algo sencillito, un detallito No, un automóvil ahí, nuevo de paquete, 200 mil euros Es el auto número 10 que tiene él, o sea, le faltaba este 35 años de Cristiano Ronaldo Algo sencillo, 5 mil invitados Bueno, le fue bien a Shakira por lo alto, a Piqué su esposo por lo bajo En el piso, Piqué Eliminado el Barcelona Le sacaron tarjeta amarilla Se fue al piso, casi se llevó el uniforme de Williams, del Athletic de Bilbao, en fin Piqué, no fue su noche, no fue su noche Gerard Piqué Como dijeron, el esposo de Shakira Y este ha sido un despistado Era un solo partido y él pensaba que eran dos ¿En cuartos de finales es Ida y Vuelta? No, no, no ¿Cómo que no? O uno solo, uno solo, eliminaron al Real Madrid Salió del estadio y no se había dado cuenta Sí, sí, sí Ya se había ido ¿Cuándo pasó eso? Es un solo partido, cuarto de final de la Copa del Rey Bueno, se dio cuenta tarde, pero bueno Real Madrid quedó eliminado del torneo Y hasta aquí la información deportiva Una pausa, ahí vienen las tendencias con Harold Vega Ahorita vengo, como que tengo acidez No te pierdas de los buenos momentos Alka-Seltzer alivia rápido acidez Agrieras, indigestión y dolor de cabeza Alka-Seltzer Estamos de vuelta con Noticiero CB Noticias Me suena Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos sean todos ustedes a Tendencias Yo soy Harold Vega y a partir de este momento Te voy a contar cuáles son esas noticias Que son tendencia en la ciudad de Barranquilla La región Caribe y en las redes sociales Estamos en vivo en directo Ocho de la noche, 22 minutos E iniciamos esta sección con exclusivas Sí señores, porque estuvimos nosotros CB Noticias, por supuesto, allí En el lanzamiento y en la proyección De la miniserie que estamos ustedes Por supuesto, viendo a través de nuestro canal regional Y es Carmelita Estuvimos con los actores Ellos nos contaron algunas cosas A mí este primer capítulo me encantó Así que, ustedes, ¿qué tal? Miren esto Déjate atrapar por las travesuras de Carmelita CB Noticias estuvo en exclusiva con el equipo de producción de la nueva serie Carmelita En la premier que se llevó a cabo en la ciudad de Barranquilla En el evento se reunieron todo el cast de la serie Y quienes expresaron cómo se sintieron con el proyecto El proyecto nació del corazón de Toño Suárez Y me dijo, tiene que ser aquí, en mi tierra Vamos a mostrar lo que es Tolú ante el mundo La producción no la hice sola La producción estuvo acompañada también por Anthony Quintero La historia está para una segunda temporada, sí Esperemos que las cosas se den Y poder pronto estar rodando ya la segunda temporada de Carmelita Solo quedaron tres capítulos Entonces no puedo adelantar nada Pero va a estar bomba, candela Es uno de los muchísimos papás machistas De una época que se vivió en el Caribe colombiano Donde, hey, tuvo una hija mujer y realmente Él venía de unas costumbres donde las mujeres nada más servían Era para cocinar, hacer aseo y atender al hombre Será que es gay, que no es gay Porque no es el man que está coqueteándole a todas las peladas y está encima de ella Pero vamos a ver un cambio Un cambio fuerte en el personaje Que realmente no tienes idea Porque no tiene nada que ver con el Rodrigo que vimos ahora Somos el grupo 24 Bigs Somos las voces del proyecto sonoro de Carmelita De Carmelita, suéltame a la Carmela Pila, ojo que ya es candela Pila con esa chica, si te descuida te da candela Ojo con la Carmela Por Telecaribe, por Telecaribe mi gente Let's go La serie, a pesar de solo tener tres capítulos Contiene una historia emocionante Que hará que no se la puedan perder Así que ya tienen la cita a las 10 de la noche Por aquí, por nuestro canal regional Telecaribe Carmelita, en su segundo capítulo Yo quiero ver qué tipo de películas es que va a colocar Carmelita Hoy, a ver ahí al profesor Le mandamos un saludo bien especial a Felipe Galofre Que está siempre ahí viéndonos en CB Tendencias Bueno, y vamos a continuar Porque hoy es viernes y ustedes me dirán Harold, yo quiero ir a cine Quiero ir a cine pronto mañana, sábado o el domingo ¿Qué películas nos recomiendan? Tranquilos, mira esto ¿Sabes qué es un Harley Quinn? El cine actualiza sus carteleras Para traer lo más reciente del mundo cinematográfico La película Aves de Presa Donde volveremos a encontrarnos con la excéntrica Harley Quinn Pretende dar un vistazo más de cerca de la vida de este personaje Siguiendo con personajes excéntricos Gretel y Hansel llega como una nueva adaptación más oscura Del famoso cuento infantil En próximos estrenos llegará la película de la famosa serie animada Sonic Que busca revivir tu infancia con sus aventuras Este es mi poder Y finalizando con los amantes del horror Apocalipsis Zombies promete causar que no te despegues ni un segundo de la pantalla Y el Carnaval de Barranquilla y el Carnaval del Atlántico cada vez nos ofrecen más eventos y espacios culturales Por eso te invitamos a que prestes mucha atención porque esta es la agenda carnavalera Que por supuesto no te puedes perder este fin de semana El Carnaval del Atlántico se prepara para recibir un fin de semana cargado de cultura y tradición Con la agenda de eventos que se tiene organizado para los atlanticenses Iniciamos con la fiesta de comparsa de Barranquilla en la Plaza de la Paz Para luego gozar de la elección y coronación en el Sirenato de la Cumbia En el municipio de Puerto Colombia Y finalmente terminar con la huacherna del recuerdo en Galapa El domingo también se vivirán festividades desde temprano Tales como la fiesta de danza y cumbia en Barranquilla El Festival de Carremula en Santo Tomás Tarde Folclórica en Campo de la Cruz Y el Carnaval Infantil en Parmar de Varela Como estos son muchos los municipios que esperan recibir a todos los carnavaleros Para que gocen de sus festividades Hoy hace un año la lamentable muerte del artista Fabio Legarda Invadió las noticias y los medios de comunicación Hoy, un año después, es tendencia en redes sociales Luego que Luisa Fernanda W, sus hermanas y distintos artistas Enviaran mensajes a él Hace un año, exactamente el 7 de febrero del 2019 Los medios nacionales se conmocionaron Luego de que fuera anunciada la lamentable muerte Del cantante urbano Fabio Legarda Tras ser víctima de una bala perdida en el barrio El Poblado de la ciudad de Medellín Una de las personas que quiso conmemorar al colombiano Fue su exnovia Luisa Fernanda W Quien compartió un post en sus redes sociales La youtuber utilizó su cuenta oficial de Instagram Para rendirle un pequeño tributo al paisa Y enviarle unas breves palabras sobre todo lo que vivió junto a él Y cerramos Tendencias con las canciones Que en este momento están de estreno Las que están aquí latentes, obviamente, para todos nuestros oídos Así que conéctate con lo nuevo Aquí en Tendencias Hoy en Viernes de Estrenos Musicales Les traemos lo mejor del mundo de la música Para que actualice su playlist en este fin de semana El regreso de Justin Bieber se ha tomado a las redes Con su nueva canción y video musical Intentions Donde transmite un emotivo mensaje de apoyo A las comunidades vulnerables Por otro lado, Dana Paola explota de amor En su nueva canción Sodio Que habla sobre un triángulo amoroso Con un ritmo urbano Para disfrutar en estas épocas festivas El exponente de Champeta, Vic Davis Pretende poner a bailar a todos los barranquilleros Con su nuevo tema, La Cartilla Que buena música De esa manera terminamos aquí en Tendencias Y les deseamos un feliz fin de semana Compañeras, sigan ustedes Muchas gracias Harold por toda la información Que es Tendencia En redes sociales, en la región Pero también en el país Nos vemos el próximo lunes a las 7.30 En una nueva emisión de CB Noticias Buenas noches ¡Suscríbete al canal!